¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Gordo? Lili, ¿se enojó el gordo contigo porque hablaste mal de él? ¿Un chiste del padre, no? ¡No! ¿No? ¡No! ¿No nos reunieron a los dos en una emisión para...? ¡No! 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 Buenas noches, América, señor! Esto es La Cosa Nostra. ¡No! 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 Si realmente eres el paparazzi de los paparazzis, el fotógrafo de los fotógrafos. ¡Vamos! ¡Rogner! 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 La Cosa Nostra. Y señores, este jueves, este jueves, no se lo pueden perder porque es increíble, desopilante como siempre y con mucha sorpresa. ¡Oh, un saludo! ¡Maiami! La Cosa Nostra.